La Comisión Organizadora de la Romería en Pérez Celedón ya comenzó a trabajar, tuvieron su primera reunión y una eucaristía. Tres años prácticamente con este de lo de la pandemia, tuvimos la gran dicha, ayer hizo ocho días de que la organización siempre nos reunimos la primera semana de mayo para dar los inicios y fuimos bendecidos con la Santa Misa, con la Santa Misa por medio del Padre Froilán, nos hizo una misa, nos llamó a la reflexión de que realmente cuál es el significado de la romería, donde uno como hijo va a los brazos de mamá a explicarle muchas veces, a llorar, a compartir las alegrías y entonces ahí vamos, ahí vamos con esta organización este año. La salida será como es habitual el 29 de julio a las 5 de la mañana de la Catedral de San Isidro de El General, serán 142 kilómetros de recorrido, teniendo cuatro paradas y llegando a la Basílica de Los Ángeles el primero de agosto. En lo de las fechas vamos a igual, salimos el 29 de julio, eso a las 4 de la mañana damos inicio con una Santa Misa, ese día nos desplazamos hasta Villa Mills, el 30 vamos llegando al sector de la Trinidad, el 31 bajamos a San Isidro de El Tejar y el primero estaríamos llegando a la Basílica de Los Ángeles, si Dios lo permite, entre las 9 y 9 y 30 de la mañana, donde igual como años anteriores, nos da la oportunidad de que Pérez de León sean los que ingresen solitos a la Basílica, nos exponen la imagen de la Virgen de Los Ángeles con la réplica que nosotros llevamos año con año. El grupo que sale del cantón es muy amplio, cada año hacen el recorrido más de 600 personas. Se rompió un récord de que ingresaron a la Basílica 640 personas, pero lo normal que se inscriben son entre 500, 50 y 600 personas, eso es la cantidad de personas que nos acompañan y creemos que este año vamos a estar igual, ya la gente ha estado preguntándonos, haciendo las consultas, entonces como que la gente igual, está igual a la comisión, deseando que se llegue a esos momentos. Las inscripciones esperan que comiencen por ahí del 18 de junio, pues en este momento están trabajando en cuánto costará el paquete y también todo lo que lleva. Sumado a ello está la coordinación con los diferentes albergues donde esperan ser recibidas estas personas, además de los diferentes productos que donan para darle alimentos a los romeros en el camino. Y con las instituciones de primera respuesta como Cruz Roja, bomberos, ya estamos también en conversaciones, ¿verdad? Entonces prácticamente son como detalles, son detallitos de que en el transcurso de arrimándose prácticamente faltando un mes ya todo lo tenemos planificado. El 18, seguramente el 18 de julio, es que vamos a dar ya el inicio de las inscripciones, pero esperamos y confiamos en Dios que como en un mes nuevamente, si Dios y la Virgen nos permiten igual a ustedes, estaremos dando a conocer por este medio de comunicación los montos y el lugar donde se van a hacer las inscripciones. Muy pronto esperan dar más detalles de la organización del grupo de romeros de Pérez Celedón. ¡Gracias!